¡Ay no! ¡Tú tienes mucho! ¡Ay amiguelo también! ¡Me muero, me muero! Bueno, seguimos, seguimos con Tiempo Extremo de temporada 2016 Exactamente, y te cuento, ahora que ya se viene Semana Santa Tiempo Extremo da una nueva opción para todas aquellas personas que quieren escaparse Nosotros nos hicimos hacer turismo a Chepén Oye, qué linda ciudad Chepén, un beso para Chepén y para todo el norte chicos Al norte del Departamento de la Libertad, ciudad bastante importante, te cuento Porque es una de las ciudades que tiene el Viacrucis más alto del mundo Después del Cristo Redentor en Brasil Así es, y sobre todo que tiene 777 escaleras Ah, porque no la hacen, ¿no? No, yo sí, tú no llegas, tú tienes Aparte de eso que también podemos apreciar la mayoría de haciendas Por ejemplo, una de ellas, Florifico, es una hacienda súper linda También, lo mejor de Chepén, la playa Qué rico Sí, una playa hermosa, poco explorada Y muy poco explorada Así es, poco explorada Esta calle, esta playa, perdón, se llama Cherfe Señores, están totalmente invitados Exactamente, en estas fechas cae preciso No, espectacular, espectacular Así que, ¿qué hacemos? ¿Vemos la nota de una vez? ¿Tú crees? De todas maneras Vamos a ver la nota chicos, esto es Tiempo Extremo Bueno, Chepén es un pueblo ancestral de orígenes básicamente moches Tenemos el único Via Crucis del Perú Donde hay 13 esculturas hechas en piedra Y que para Semana Santa esto se llena de visitantes Al menos hemos recibido 15 mil visitantes el año pasado Tenemos la Casona del Urifico, también una casona ancestral Una casona del tiempo de la colonia Que ustedes lo puedan visitar Pero también tenemos el Museo de San José de Moro Que ha sido cruce de culturas Entre la cultura de Lambayeque, cultura de Trujillo La cultura cajamarquina Es decir, ahí se han encontrado restos de diferentes culturas ¡Gracias! 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 La Casona del Urifico Miren, nosotros estamos en Cana José de Moro ¿Cierto? Es uno de los centros arqueológicos más importantes De la zona norte del Valleque Qetepec Cierto, lo que tenemos nosotros en Cana José de Moro Tenemos diferentes ocupaciones y en términos generales San José de Moro ha sido un cementerio la gente parece que no ha vivido acá, la gente ha venido a enterrar sus muertos acá los primeros muertos que estuvieron enterrándose por acá por San José de Moro fueron los mochicas tenemos en las excavaciones que se hacen, encontramos tumbas mochicas que son las más antiguas no, lambayeque, tumbas chimú y evidencia de lo que son incas toda esa secuencia de ocupaciones tenemos nosotros acá en San José de Moro o encontramos en los estudios arqueológicos que se hacen acá en San José de Moro Bueno, la verdad que es una playa muy linda, me ha sorprendido mucho, siempre me han hablado que es una playa, era una playa muy maravillosa y hemos aprovechado de que estamos haciendo turismo por el norte y hemos venido con la familia a acampar, a que los chicos disfruten un poco y efectivamente nos hemos convencido de que todo lo que la gente decía y hablaba tenían razón más aún estamos pensando que darnos un poco más de tiempo para disfrutar más ya que no es fácil encontrar a todo lo largo del litoral playas como esta y regresamos acá a tiempo extremo pero es la última parte del programa y ya tenemos que irnos El programa se acabó, sé que te cuento. El programa está muy bueno chicos, así que ya saben nos pueden escribir en tiempo extremo tv arroba gmail punto com también nos puedes encontrar en facebook como tiempo extremo, extremo con x, no te olvides y quiero agradecer siempre al Nacional, aquí en Herradura, la mejor comida, la mejor atención si quieres venir con tus amistades, familia y todo, aquí en Nacional, en Herradura y como terminamos el programa, con la modelo extrema, Fernanda Blanco, una chica guapísima queremos agradecer al restaurant SOS Bar La Herradura y a Roberto Conn por el casting y por la fotografía y regresamos la próxima semana siempre con ustedes amigos de tiempo extremo, temporada 2016 nos vemos la próxima semana chicos, me la llevo, me la llevo que nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 Crying your heart out Get up Get up Come on Come on Why are you scared? Another way You'll never change what's been and gone Cause all of the stars Have faded away Just try not to worry You'll see them someday Take what you need They'll be on your way And stop crying your heart out Now Come on You'll see them I'll be on your way And still Tell me That you're aware And still That you're together You'll see them ¡Gracias! 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 ¡Gracias!